Que en esta Navidad reine la paz, el amor y la unión familiar. Que el niño Jesús, María y José entren en todos nuestros hogares, limpien nuestros corazones y nos den la capacidad de perdonar y vivir sin rencores ni resentimientos. Que el año 2017 venga cargado de muchos éxitos, que todos nuestros buenos propósitos se cumplan y que Tumaco sea orientado por la senda del bien y de la prosperidad. Con mucho cariño, en nombre de mi familia y de todo el equipo de gobierno, deseamos para ustedes una feliz Navidad y un próspero 2017. La oficina de La Hogar, Espacio Público y Vivienda, les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda la comunidad tumaqueña. ¡Feliz Navidad! La oficina de Sistema les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! El despacho de la Secretaría General y la Oficina de Talento Humano les desea a toda la comunidad tumaqueña una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! La Secretaría de Hacienda les desea a toda la comunidad tumaqueña una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!